Muy buenos días, tardes, noche gente. Aquí volvemos un capítulo más del Let's Play de Trine. ¡Oh! Se ha desconectado el mando 1. Ya no. ¡No, no, no! ¡Pardón! ¡Esto oscuro no me gusta! A ver, espérate que se sincronice. Ahí y ahí. Empezamos bien el capítulo. Casi que la batería... Está acabando. ¡Oh! ¡El puchero! ¡Ah, amigo! ¡Ah! ¡No, no! ¡Me has vendido, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Has matado al guerrero! ¡He matado a Kenny! ¡Aquí te colegas vos! ¡Sincronice! ¡Aquí te colegas, coño! ¡Sincronice! ¡Sincronice! ¡Claro, como no me ilumináis! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ves! Me he tomado la parda. ¡Ahí! ¡Por culpa de morirte tú! ¡Pues no haces tu ruido! ¡Uh! ¡Le quema! ¡Le quema el culillo! ¡Pero apunta bien! ¡Otro es esta! ¡A alguno le pegaré! ¡Coño! ¡Me he asustado! ¡Pensé que era un... ¡Uy! ¡Un veneno que le metió! ¡Necesitamos al guerrero! ¡Necesitamos al guerrero! ¿Aca no? ¡No, no! ¡Necesitamos al guerrero! ¡Arriba hay una poti! ¡Primero! ¡Val! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay una cadena! ¡Arriba otro poti! ¡Primero! 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 ¡Este te... ¡Hace un giro sin voltear raro! ¡Ah! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Vamos, tío! ¡Oh! ¡Mi diángulo! ¡Eh! ¡Primero, tí! ¡Otra, tí! ¡Que sacamos los demás! ¡Moscada! ¡Nunca! ¡Primero! ¡Uu! ¡Te quedo poco maná! ¡Ay, ay! ¡Que foda! Uy, por favor van a apuntar el tío de los peces y me los cargando. Ahora no puede encender. Vale, hay otra cosa. ¿Puedo echar el camino? ¡Ya! ¡El cofre, el cofre! ¡Mi triángulo, mi triángulo de la muerte! A ver, ¿qué puede ser? ¿Todo abajo no voy a dejar? Aquí va. ¿Qué ha hecho ahí? ¡Mátate ya de una vez! ¡Cobarde! ¡No! ¡Temes a la muerte! ¡Eres una cobarde! ¡Tienes miedo de la muerte! ¡Claro! ¡Venga, ven de abajo! ¡Au! ¿Vale con el mago? ¡Mátate, venga! ¡Más fácil! ¡O vuelve para atrás! ¡Al cuchero que se mate! ¡No, me vuelve para atrás en el portal! ¡A ver! Ahí... ¿Tienes que tiene y se los robamos? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tiramos! ¡Ya! ¡Oh, bien! A ver que tiene Oh, prisma de luz No, jodo A ver que es lo que es Cada punto de control El personaje recibe un 25% mas de salud Y mana Coño, porque yo uso mucho mana No me gusta, no pasa nada Venga Un cuchero mortal Vale Pero ahi viene el que va a matar GOOOOL Estas bugueado Que ha pasao Ana, tu madre No me mato Uy Tienes que estar curando Leo, gel Leo Gel Leo Y Tienes que ir por aqui Wow, what is this? Martillo Furioso Martillo Maldito A ver No, no Martillo Tempestuoso Proción del Trueno Furios del Rayo en la Tierra El enemigo más débil Del tirón, no? Si A ver A ver A ver Wow Bumba Rompesto, rompesto Aquí lo puede lanzar Bumba Voy a dos manos, voy a dos manos Ponte, ah, ponte el martillo, usa como superar el escudo Que va a usar el escudo Ah, no lo puede soltar Oh Uy Yo dos Uh, yo voy a mi espada Oh, salto de fe No, no he podido enganchar Mierda Voy a ir para acá Necesitamos irnos por abajo Hay un... Nooo Pero tanto, pajo Madre mía, ¿ahora que hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Ahora que hago? Tiene que al martillo ahí Pues el martillo maldito Pensaba en hacer reencarnación Mierda Yo creo que me quiero enganchar Es a la plataforma Ahí está Ya Ya Uy No No Ya está Vámonos Más lindo ese Más lindo ese Más lindo ese Mierda Lo he tocado Más lindo ese Quiero probarlo Quiero probarlo Quiero probar que voy a dos manos Más lindo ese Te va Vamos a la espada Mira, mira, mira el puño ¡Poing! ¡Va el puño! ¡Poing! Y te pega Si eres el daño Si te he roto Ahí está ¡Soy el reformador! ¡Viva! ¡Viva! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Upi! ¡Oh! ¡Puedo! ¿Puedo? Los botones han abierto esto Creo que tiene que ir a la pusa ¡Alumbre, alumbre! ¡Eh! ¡Araña! 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 ¡Burma! ¡Uy! Es que tengo un arma de tusunas masivas ¡Oh! ¡Poti, poti! ¡Ya! ¡Viva! ¡Araña! ¡Uy! ¡Viva! ¡Viva! ¡Uy! ¡Ey! ¡No! Me caí a Fuybert a tocarlo. Allí hay potis. Quiero, no se engancha. Allí. Ay, espera, ahí se iba como... No. Ah, me caí. Una. ¡Ah! Toma. ¿Me habéis dado tonta? Ahí va. ¡Uy! ¡Caja! Eso lo iba a matar, ¿eh? ¡Eh, cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me protege del fuego! Espérate que voy a hacer un martillo maldito. ¡No! ¡No llego! ¡No llego! ¡Venga! ¡Eh! ¡No! ¡Un chero malo! ¡Eh! ¡Abre el cofre! Guial de salud. Un poquito de robárselo, ¿no? ¡Eh! ¡Hadrones! ¡Restablece automáticamente el 25% de salud perdida del personaje cuando esté en litro por debajo del 25%, no puede usarlo una vez y se le caga a llegar al nuevo punto de control! ¡Venga, un poco de hermana, pero en salud! ¡O para mí! ¡Y yo soy tanca! ¡No muere mucho! ¡Y soy tanca! ¡Venga! ¡Un poquito de alumbre! Seguro? Seguro? Si Ahí esta Si tu espada es fuego tambien No! 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 Muere! 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 Toma! Cuidado Que no puedo agacharte A ver Que muchas cosas me lo comio Bueno no puedo agacharte Porque me ha pegado la cabecilla Te me ha rozado saben? Por fin, la oscuridad se retiró Y nuestros héroes se encontraron aliviados de nuevo bajo la luz La ladrona estudió en silencio los nuevos alrededores Nunca habia estado allí antes Pero no va a acabar ahora Las ruines de los difuntos Como el viejo rey las habia llamado Eran exactamente como las describía el diario Bellas y majestuosas A pesar de los siglos pasados El tercer artefacto Quizas estaba en el punto mas alto de las ruinas Hasta que no te den el triangulo de la muerte Son ruinas antiguas No creo que nadie haya pasado por aqui desde hace seguimos Vamos a acabar el juego De acabar con los palestinos ¡AHHHH! ¡Wei Kamen! ¡Ostío maldito! No se donde... Se ha matado suato No, no te defiendas solo, nunca estarás solo. No, no te defiendas solo, nunca estarás solo. Yo hubiera cerrado un poquito para los triángulos de la muerte. Mira, ahí está su casa. Esa me da muerte. Sí, porque te van a ahogar. Claro que yo venga, que si no se te quita los detalles. Oh mira, aquí hay un puño. ¿Cómo lo podremos usarlo? Ahí está un día. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Un poco para que no se pueda ir. Se había rompido aquí. No, no, no. No, no, no. Mira. Mira. No es la escalera. Acá hay experiencia del cielo. Espera. Bueno. Al fin. Siempre estás descanso. Cuéntame. Patientes pires ... ¡A visuals de estenares! ¿No será por aquí arriba? ¡No! ¡No! ¡Me ha empujado, mago! Yo lo que tengo que jugar, si yo soy mago Por eso ¡Uya! ¡Opa! ¡Jajaja! Yo me defiendo solo Yo no necesito que me defienda ¿Dónde está este tío? ¡Uy! ¿No te pillo? ¿No te pillo? ¡Ya! ¡Espera! ¡Espera! ¡Dame caso! ¿Qué coño? ¿Eso es ese? Me lo dice para que hace la vuelvo a hacer Es que... ¡No! 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 Ahora podemos subir, ¿no? ¿Ves? ¿Por eso no tiene este foin? ¿Por qué ahora han jugado el nuevo chumbo? Arriba. ¡No! ¡Uy! Bueno, bueno, bueno. ¡Vamos! Vale, espérate. No hagas nada más. Venga, la mayoría no va a estar. ¡Ah! ¡Ah! Hay un cartillo aquí. Y no puede engancharte en nada de eso. ¡Lo veo! ¡Es que no veo todas las vidas! ¡Qué bella! ¡Eso es la donde mejor! ¿Qué se está haciendo daño? ¡Aaah! ¡Ha caído! ¡Qué fácil era! No, hay que tirarse... Y bucear. Ya veo que he caído. Venga, venga. Me tiro. ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Un poquito de hogar, ¿no? ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Lo pinchos! Es que es más rápido. ¡Es que eso tardo mucho! ¡Yo lo tengo más ganas! ¡MATARME, PINCHOS! ¡No! ¡No! ¡Ya lo estáis! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Llega! ¡No! ¡No! ¿Pero puedes salir? Si. ¡Ya lo has pillado! ¡No lo he dejado! ¡Ah, ahí! ¡Ole! ¡Nooo! ¡Nooo! Nooo! ¡Esteria! ¡El tema siempre aparece allí! ¡Más rápido! UEGO mando a matarnos siga mire espera, espera, espera espera que más chiquillo esperate que... ahí está ruhetítanos NO eres que morir pero que no te quede queda, queda, queda No te muerdas Se puede descargar Ya esta No se como lo has hecho Espera, espera, espera Por el partido maldito Espera, espera, espera Hay hoyo Ahí hay cosas No, no, es el reflejo del agua Vamos Vamos al agua, vamos al agua Voy a empujarla Cuidado, cuidado Muere, muere Muere Voy a revisarme No Muere Voy a revisarme No Muere Muere No 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 No, no 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 Tengo una pared, ¡oh! ¡Arriba! ¡Ah, es pelota! Yo creo que así sí se llevaba, ¿eh? ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Ah, es pelado! ¡Esto es el medio! ¡Ah! ¡Ah! Ahí llegó. Ay, ¿qué? Me salvó. Me salvó de mí. Me salvó. ¿Qué? Espera, espera. Espera, acérdame el escudo. Es más complicado que parece. ¡Bing! ¿Qué botón hay también? ¿Qué botón? Mira, ahí. ¡Ah! A ver, ese. Es que hay. Dale otra vez. Se requiere. No, se requiere. Uy, qué fuyeros te hemos, ¿no? Es que el vídeo sea más dinámico, oye. ¡No lo cargo todo! Allí hay una caja. Primero el checkpoint. Ya está. Después el guerreros. El... Bueno, tocan el agua y se desarman. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a subir. No puedo hacer un pomartini maldito y... ¡Pomartini maldito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahípmúpame,itten... Ahí iré. ¡Muy bien! Ahí, ahíerto. ¡No ha saltado! ¡No ha saltado! ¡Uyuyuyuyuy! Pero... ¡No se ha fujero! Vamos a matarlo Vale, si, pero vosotros yo no puedo Pero... Venga a matarlo ¡Por martillo, maldito! ¡Cogerle, cogerle! ¡Cogerle! Resucita ¡Ole! Ha sido gracias a mi Felicia Resucita Y ahora coge eso Y fírate para coger eso ¡Veneno! ¡Veneno! ¡No! 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 ¡Me has vendido! ¡No! ¡No! ¡No llego de un pollo! ¡Aplica! ¡No llego de un pollo! Tengo que matarlo yo siempre Es una pelotita Ya llego ¡Veneno! ¡Veneno! ¡No llego de un pollo! ¿Dónde estoy? ¡Buenas! Ahí... ...y tu opongo Tús muerto No? Este ha quedado No estoy aquí dentro Fu black ¡Veneno! Y ahora se tira del del que arriba Y ahora se tira ¡Veneno! ¡Veneno! ¡Lego vuelo! No, 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 no. A ver... Ahí va. Mi triángulo, mi triángulo... ¿Que va mi coñazo? ¿Piedra maestra roja? ¿Si? ¿Y eso que hace? Aumenta en... ¡Oh! Aumenta en uno el número máximo de plataforma. Aumenta al máximo de salud un 10%. ¿Se pira con otro chiste? ¿Para mi no? Para el caballero. No, para ti no. ¿Para mi no te sirve? Las nueve que hayo escaleras hace una porquería comparada con las casas. Pues si. ¡Qué mierda, eh! ¿Dónde hay que hacer? ¿Puedo ir arriba? ¿Puedo ir de otra forma? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¡No llevaste nada! No te preocupes, tú ya estás muerto. ¿Puedes decir un mago? Los magos no pueden morir. Los magos son como los Jedi y se reencarnan en... ¡Noooo! ¡Para que te caes! ¡Uhhh! ¡Para que te caes! A ver, quitarlos de otra forma. ¡Quitarlos! ¡Quitarlos, quitarlos! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Uhhh! Esperamos que ha subido uno en uno. Vale, pero es que si subimos de uno en uno... ¡Lo vemos! Vale, ¡de acuerdo! Aquero allá se haganchado... Algo... Cabe, ahí cae el mestre. meinemaffiés, milano! Muere, muere. Muere, muere. ¡Aquí está el artesacto! No, no está nada Solo otro gran mago descansando Solo otro gran mago No hacía demasiado tiempo Un telemoto había sacudido el pedestal Destruyendo el santuario que rodeaba El artefacto del cuerpo y la materia Los hechizos que protegían el tercer artefacto se rompieron Y este fue robado Es más Fue unido al artefacto de la mente y el poder Sin el artefacto del alma y la justicia El poder de los artefactos se corrompió Y dio vida a criaturas de hueso y polvo Capaces de moverse pero sin alma y sentido El train era lo único que podía devolver el equilibrio al mundo Entonces por esos artefactos se han creado los esqueletos que vamos matando Que giro de los acontecimientos Bueno y hasta aquí el capítulo de hoy Próximo capítulo Minas Centrales Dale a like, comentad que os ha parecido y nos vemos en la próxima Hasta aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!